amigos de youtube videito tenemos videito dominguito si tenemos recordarán las plantitas de jitomate saladet que pusimos primero en macetas que dije nada pues ya a lo que vamos aquí podemos ver están creciendo muy bonitas pero miren ahí están ya empiezan a salir los chuponcitos vamos a tener que darle una ligera poda para que se concentre la plantita pues hacer la verdad este aquí es donde estoy probando pues revolviendo tierra poniendo humus poniéndole tierra de no me acuerdo como se llama tierra negra entonces se están poniendo muy bonitos no sé si hacerles ya una ligera poda o esperarme un poco más ustedes qué opinan y y recordarán que les había comentado que se jitomate bola estas eran unas semillas viejitas fácil unos dos años puse aquí estás por cuestiones de espacio digo yo planea utilizar esos bidones pero sorpresa están respondiendo muy bien las plantitas de chile bueno ese de ese último no tanto acá sí entonces pues vamos a calarle de esta manera vamos a poner de a dos por bidón en este dice la excepción fueron tres porque realmente este no quiere poner dejar una planta sola y no quisiera revolver las a lo mejor no tiene nada que ver pero como vi que respondió muy bien estas respondieron muy bien estas dije vamos a ponerlas juntas si no es lo recomendable vamos a ver cómo nos funciona este como les mencionaba pues en este caso tenemos una tierra mejor preparada lo vamos a estar abonando vamos a estar más al pendiente de los cuidados que en la cosecha pasada yo espero y confío que si tengamos una variación pues en esta ocasión miren estoy viendo que ya en el cielo se enfoca ahí está ahí se alcanza a ver allá se desenfocó ahí está la rita para un avión un ovni una nave espacial no sé que sea ahí está que va dejando este a la marca como que se les olvidó ponerle quitar el freno no sé que sea digo nada que ver nos cambiamos un poquito de el tema si alguien sabe por qué dejan eso los aviones hola no sé que sea el ovni pues hay que me lo dejen los comentarios no tengo la duda y regresamos y me llegó mi asistente no abre mi amor bueno se corta el vídeo de momento mi asistente reclama mi atención aquí tenemos como dice entonces jitomate bola más jitomate bola y el jitomate salader videos en breve gracias gracias